Pueden prepararse durante todo el año, pero en la República Dominicana forman parte del menú tradicional en la cena de Nochebuena o de fin de año. En nuestro país, los pasteles de hojas se preparan con una masa de plátano y dos tubérculos o de tres tubérculos, guineos verdes, yautías, plátanos verdes o maduros, aullamas y ñames, y se rellena con carne picada salteada con agnato en polvo, ajo, cebolla roja, pimiento morrón y pasta de tomate. Para el relleno suelen usarse carne de res, de pollo, de cerdo y aún vegetales. Muchos dominicanos también añaden pómelo o naranja agria y albahaca a la carne. La masa se pone en el centro de una hoja de plátano, se dobla, se ata y se cuece. En ocasiones también se utiliza papel encerado o de celulosa. Hay varias formas e ingredientes de relleno en la isla, desde gamba y carne de cabrito a la langosta y caracola picada. Los pasteles en hoja se hacen de plátanos verdes y maduros, siendo los últimos más dulces y adecuados para los niños. La versión hecha con yuca se llama tamal. El bollo de guayiga se hace el tubérculo así llamado y se encuentra en las playas del sur como aperitivo.